Y hacemos ahora un breve recorrido por la República Mexicana y el Mundo con Marilu Bello y Vicente López Segura. Muchas gracias, Dorita. Muy buenas tardes. Hoy terminó el ciclo escolar en México. 26 millones de estudiantes de educación básica y sus papás aprovechan las vacaciones de verano. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán, Almedia, informó que más de 18 mil policías vigilarán a partir del lunes 18 de julio y hasta el 22 de agosto, numerosas colonias de la ciudad, para evitar robos a casas de habitación que queden solas, tratarán de prevenir delitos y detectar a bandas organizadas de ladrones. También por las vacaciones, la Marina Armada de México puso en marcha sus operativos de salvaguarda de turistas en los litorales de México. En la región de Manzanillo, en Colima, participan casi 400 marinos con 50 unidades. El operativo arrancó con un simulacro en alta mar. En un informe sobre política monetaria, el Banco de México reconoce que la economía mundial registró un crecimiento débil en el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio. No obstante, la economía de México seguirá creciendo a ritmo moderado en segundo semestre de este 2016 y el primero del 2017, dice el Banco de México. Un barco remolcador con 14 tripulantes a bordo cumple ya 21 días sin poder moverse frente a costas de Campeche. La propietaria es una empresa de Arabia Saudita y lo dejó a su suerte también los tripulantes, quienes denunciaron que no tienen para comer ni agua ni combustible. Los tripulantes son venezolanos y piden ayuda a aumentar y así a México. El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se realizaba una ceremonia de graduación en una escuela secundaria cuando todo mundo tuvo que abandonar el salón por la amenaza de un tornado. Los invitados eran los expresidentes Bill Clinton, George Bush y el primer ministro, el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, quienes fueron sorprendidos y evacuados. El primero en salir fue Bush, ahí lo vemos de espaldas. El tornado pegó cerca de ahí y dejó a 60 mil personas sin luz. En Venezuela se formaron largas filas de familias ansiosas de adquirir comida al asumir el ejército nacional en control de los puertos, la producción y la distribución de alimentos. El presidente izquierdista Nicolás Maduro dijo que el propósito es aumentar la producción y garantizar la distribución fluida de alimentos. Asegura que la escasez de alimentos es un complot económico en su contra. Veo ustedes estas imágenes en Pensilvania, en Estados Unidos, una boa constricta de tres metros de largo se había refugiado en el escape de una camioneta. Ahí vivía. Su dueña la descubrió cuando iba a arrancar y pidió ayuda urgente. Un experto en serpientes y el operador de una grúa consiguieron sacar a esta boa sin problemas. Y por primera vez, los astronautas que viajan en la Estación Espacial Internacional realizan experimentos genéticos con diferentes fluidos y células. Uno de los experimentos es para determinar el genoma del ratón en el espacio. Se trata de dominar las técnicas de investigación en un ambiente sin gravedad en donde todo flota, incluidas gotas con microorganismos. Según la astronauta y bióloga Kate Robbins, no hay nada que temer porque se harán experimentos genéticos con virus y bacterias que no son patógenos ni tampoco contagiosos. Es todo por mi parte. Volvemos con Lolita Ayala. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Vicente López Segura. Gracias, Marilu. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.